hola amigos qué tal yo soy cruz henry y bienvenido a un vídeo más muy bien amigos el día de hoy vamos a ponerle un poquito de incongelante el radiador y vamos a checar el reservorio primero vamos a empezar vamos a destapar toda esta parte para poder alcanzar con la mano la tapa del radiador así que empecemos muy bien vamos a destapar aquí con mucho cuidado porque tiene una gomita aquí que hay a veces que se pone muy difícil así que hay que hacerlo con mucho cuidado para no romper la pieza por eso que una vez quitado estos dos tornillos acá enfrente por acá hay dos tornillos más un tornillo falta el otro el segundo tornillo ya tenemos los dos jalamos la pieza un poquito para atrás aquí hay que tener mucho cuidado muy bien ahí tenemos la tapa del radiador que vamos a quitar vamos a ver si lo puedo aflojar sin quitar esta pieza y 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 Ok, ya la afloje Aquí está la tapa Bueno, yo alcanzo a ver Yo alcanzo a ver Que si tiene Que si tiene Este de anticongelante Pero no me voy a quedar con la gana Y le voy a enseñar una técnica De como echarle anticongelante Ok, amigo El anticongelante que me recomendó Un amigo me dijo que le echara Cualquier tipo de anticongelante Pero que a la misma vez Sea 50 y 50 Quiere decir 50% anticongelante Y 50% refrigerante Así de sencillo, amigo Este es, en este caso El que yo le compré a mi Yamaha R3 Ahorita le vamos a echar Como tiene, ahí en el rayador todavía tiene Pero no está más o menos al tope Lo vamos a hacer Voy a agarrar yo esta tapita Más o menos lleno Y vamos a tapar el bote Y voy a tener un accidente Respirarlo Porque este anticongelante Cualquier anticongelante Es muy Muy dañino Para la salud Van a comprar ustedes un embudo Y van a comprar Una manguera transparente Esta punta Esta punta Se la vamos a poner acá Observen Se la vamos a poner aquí Hasta más que quede ahí tantito A la superficie Ya estando seguro Que no se vaya a tirar allá abajo Le echan el anticongelante Como esta manguera Yo la tengo muy larga Vamos a agarrarle acá abajo Para que no se vaya a salir Y le vamos a hacer así Ok, amigo Una vez que tenga Llante incongelante Veo que está hasta el tope Cuando sea así Se le pase de Anticongelante Lo que van a hacer ustedes De los dos extremos Hay mangueras Del anticongelante Hay una manguera aquí De este lado De mi lado derecho Y del otro lado Hay uno izquierdo Si le apretan aquí Libera Cierto porcentaje de aire Por así decirlo Y van a ver Que va a bajar un poquito El anticongelante Vamos de aquel lado La otra manguera Está aquí Ok, mira ¿Vieron? Vieron que ya Ya se bajó El anticongelante Que le habíamos echado Ya no le vamos a echar más Hasta ahí lo vamos a dejar Así que Vamos a proceder Vamos a proceder Ahorita A ponerle la tapa Otra vez Ok, ya puesta la tapa Vamos a poner Vamos a poner Todo otra vez Asegúrense De que este lado De la orilla De la pieza Con la otra pieza Que tengo aquí Que este quede Por fuera No por dentro Porque si no No van a poner No van a poder Poner los tornillos Una vez que vemos Aquí tienen unos seguritos Una vez que estos Seguro que están aquí Cierren bien Empujamos las tapas Hacia allá Esto dentro Vamos a poner Los tornillos Ponemos un tornillo aquí Ponemos un tornillo acá Lo apretamos Un poquito Nada más No hay que Sobrepasar la fuerza Porque si no Corremos el riesgo De barrer el tornillo O de barrer la base Que sostiene el tornillo Vamos a meter Los tornillos Correspondientes De plástico Único de Yamaha Ya queda el primero Vamos a poner el otro Ya queda el otro Ya Ok amigos Ya de este lado Terminamos Vamos a proceder A poner los plásticos Y los tornillos De este lado Porque ya no vamos A estar más De este lado Ahorita vamos Para aquel lado Ok amigos Ahora vamos A desarmar Este lado Porque de este lado Tenemos el reservorio De la atmogelante Vamos a desarmar Vamos a ver Que tanto tienen El reservorio Y si no Hay que echarle A la medida que es Vamos a desarmar Vamos a desarmar Vamos a desarmar Vamos a desarmar Para quitar esta pieza Amigos Hay que quitar El tornillo Este de aquí El de aquí Y el de acá Muy bien Muy bien amigos Ya una vez quitadas Los tres tornillos Que sostiene esta pieza Hay que empujarla Hacia abajo Porque aquí Adentro Por aquí Tienen ciertas agarraderas Que sujetan Estos dos plásticos Hay que hacerlo muy suave Porque si no Lo podemos romper Aquí están amigos Miren Estas son las agarraderas Que les mencionaba Que hay que bajar El plástico Suave Porque no Lo vayamos a romper Vamos a dejar aquí Y ya tenemos expuesto El reservorio Vamos a tener que quitar Este otro tornillo Porque aquí El plástico De reservorio Tiene Un plástico Que sujeta El reservorio Así que hay que quitar Este tornillo Creo que vamos a tener Que quitar Aquí Y aquí Para que tenga Un poquito más De flexibilidad Toda esta parte Un poquito más Toda esta parte y ya tenemos reservorio realmente el reservorio está bien no sé si alcanzan a ver ahí mira a ella como está ahí debe estar a la medida así tiene que estar y o sea el reservorio está perfectamente bien tiene lo suficiente de anti incongelante que debe de tener así que pues ya no vamos a echar nada aquí en este caso porque pues si lo tiene ahí lo alcanzan a ver en que se mueve así que vamos a poner todo otra vez hay que apretarlo solamente suave para que no vayamos a barrer o romper la pieza y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene un pequeño agarre de este lado. De este lado, amigo. No sé si se alcanza a ver por ahí. Ándale, es esta pieza. Hay que meterlo con cuidado porque podemos romperlo. En este caso de mi Yamaha R3 rompí la de mi lado derecho. Y sin esta pieza no vamos a poder sellar toda esta parte bien a como viene de fábrica. Así que vamos a tratar de meterla lo más rápido y con cuidado. Muy bien, miren, ya quedó sellado. Muy bien, amigos. Eso ya quedó. Muy bien, amigos. Ya terminamos a poner el anticongelante que tenía que llevar porque en este caso no le echamos mucho. Y este, pues ya hasta aquí es todo. Espero que les guste el video. Comenten por favor, denle me gusta. Y nos vemos en el próximo video. Bye.